Ahorita vamos a donde el vecino, que bonito lo trae. Cuidado con el chocolate. Vamos a ver, yo creo que ya está, porque cuando veníamos del mall, alguien nos dijo adiós, creo que era la mamá, no me fijé muy bien. Yo creo que era la mamá que nos dijo adiós. Así que me imagino que ya está ahí. No le mandé mensaje para preguntarle, bueno, ni modo. No sé, no sé. Bueno, nos regresamos porque no estaba el vecino. Le estuve tocando como no le había mandado mensaje. Y bueno, y no abrí, ya dije yo, ay, qué raro, no está entonces todavía, no sé a dónde estará. Le mandé mensaje y por no mandarle mensaje primero. Y me dijo que no estaba ahí en el apartamento. Así es que a la hora que me mande mensaje que él está ahí, vamos a regresar entonces. Así es que a ver si puedo firmar más tardecito. Sí, ya venimos otra vez con el vecino. Ya le mandé un mensaje y me dijo que ahí estaba. Así es que vamos a irle a dar la bienvenida al vecino. A ver cómo le fue en el viaje. Que se sentía nervioso, puse en el Facebook. Que estaba nervioso por el viaje. Sí, tocó. Ahí tiene que estar y no tiene que abrir. Hola amiguitos, bienvenidos al canal Madeline la Vecina Vlog. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy así súper contenta. Me, este... Bueno, sí, me siento bien contenta porque... Bueno, que dándole gracias a Dios que el vecino ya está acá en el país. Y gracias a Dios todo salió bien. Muy bien en su viaje y todo. Este... Bueno, no es que no sé si este va a ser la continuación del otro o este será un nuevo video. La cosa que les quiero enseñar, estoy bien contenta por eso porque les quiero mostrar. Y quiero que saquemos las cosas que me han traído de El Salvador y cosas que me mandan mis niñas. Como ustedes saben, tengo dos niñas allá en El Salvador. Y siempre que va el vecino, yo mando para allá y las niñas me mandan para acá. Así es que vamos a ver qué nos han traído. Me quiero mostrar este... Este mantel. Miren qué lindo está. Es típico de allá de San Sebastián. Lo trajo el vecino. Bueno, le agradecemos como siempre al vecino. Esta vez me trajo este mantel. Que vieron que me hacía falta mantel. Yo no pongo mantel, pongo los individuales. Pero hoy sí vamos a poner este mantel y está bien. Está bien lindo. Gracias, gracias. Miren qué bonita está. Está bien típico. Lo vamos a ir poniendo de este lado. Y quiero ver qué más. Ay, la Lupi. Ay, la Lupi, la abuela del vecino. Me mandaron queso. Espérame, lo vamos a romper a un poco. Me mandaron... Bueno, no sé cuánto será esto, pero esto pasa bastante. Este es como queso, queso duro, blandito. El queso. El queso en El Salvador es súper, súper delicioso. Y este es el famoso quesillo para hacer pupusa. Bueno, creo que la Lupi me mandó uno, uno quesillo y uno de queso duro. Y la abuela del vecino. Este... No sé si se acuerdan de la abuela. Sí, verdad. Ahí la vieron en los videos del vecino. Sí, salió. Quiero ver, salió en uno... Sí, al principio creo que cuando fueron a la playa. Así que la abuela me mandó de este queso también. Ay, y que vieran de que estoy haciendo este video este día. Ya les voy a contar por qué. Y me mandaron también queso para hacer pupusa. Así es que... Bueno, gracias a la abuela del vecino y a la Lupi que... Siempre nos mandan alguna cosita y se acuerdan de uno, verdad. Les cuento que este... Como hoy es día viernes, bueno. Y yo mañana me voy a trabajar. Y yo estaba ordenando aquí el cuarto. Porque el día viernes ordeno mi cuarto. Estaba ordenando mi cuarto y poniendo las... Así, las sábanas, arreglando las sábanas. Y estuve hablando con mi esposa y le digo... Vieras que yo no sé cómo voy a hacer porque quiero hacer un video Mostrando las cosas que... Que me han traído, las que me han mandado. Le digo yo... Entonces tenés que hacerlo. Me dice así que arreglé. Este... Fui a traer las cosas así rapidito. Este... Puse la lámpara del vecino porque todavía aquí la tengo. No se la he entregado. Me la pidió, pero... Aquí la tengo, pero ya... Ya en estos días de la llevo. Entonces por eso me puse a hacer el video. Creo que me van a ver con la misma... Misma ropa y todo. Vieran que está haciendo un gran frío. Yo puse el calentón un ratito. Pero lo he quitado porque ya va a venir mi esposo. Y a él le hace daño... Digamos lo que es el calentón. Le sale como... Aquí sangre en la nariz. Así que nosotros no usamos aquí el calentón. Y pero eso es bien friolente. Por eso me van a ver aquí con coro. Porque sentía un gran frío. Bueno, esas fueron las cosas que me... Que me trajeron. Y les voy a enseñar lo que me mandaron. Ay no, vieron que... Cuando veo las cosas que me mandan mis niñas. Me da así... Como sentimiento. No sé si me entienden. Vieron que me mandaron cosas de tratamiento para el pelo. Esta es una queratina. Es una mascarilla de queratina para el pelo. Es de la marca abuela. Es de la profesional. Miren que bonita. Esta... Bueno, nos vamos a hidratar el pelo. Y Angie también. Como ya se lo empezó a descolorar. Entonces mi niña... Este... Yo le dije que si me podía mandar unos tratamientos. Y cabal. Aquí está este que es para el pelo. Como una mascarilla. Y... Quiero ver aquí están estas otras. Estas son unas proteínas. Estas son súper buenas. Es tratamiento reparador. Reparador hidratante para cabello. Sobre procesado. Es de la marca T Italy. Este lo usé bastante yo allá en El Salvador. Esta marca es buenísima. Y va haciendo propaganda. Me mandó dos. Mire, dos proteínas. Porque le digo yo a la niña. Este... Les cuento que hasta mi esposa se quiere echar también... Este... Poner en el pelo también proteínas. Así que... Una va a ser mía. Y una la vamos a compartir con mi esposo. Así que... Ya tenemos unas proteínas. Y esta que es también... Es para el pelo. Es una metamorfosis. Que es como... Es una crema... Laceante temporal. Esta casi no la usaba. Pero... Yo sé que es buena. Vamos a ver. Ay, miren que mi niña. Miren que es chistoso. Porque siempre les digo que me... Que quiero camisas del Salvador. Así es que... Y como somos... Somos cuatro. Esta creo que es la de mi amor. Quiero ver. Miren. Sí. Esta es la de mi esposo. Miren que bonita está. Estos son los diseños de una... Tienda de ropa allá en El Salvador. Que se llama Speed Limit. Miren que bonita la camisa. Que yo hubiera querido que fuera... Así como toda azulita. Pero... Como no es temporada... Digamos que... Allá... La venden así... Para... El mes de la patria. Para el mes de septiembre. Ya como para esta fecha... No hay variedad. Pero... Como me tenía que mandar alguna. Esta es la de mi esposa. Está bien linda. Está bien bonita. Esta es la de mi esposo. Porque está ya él. Ay, mi esposo... Viera que hace un suéter. Un suéter también. Una chamarra. Y vieron que tiene un montón de chamarra. Pero creo que esta me va a quedar a mí también. No me va a quedar larga. Miren que bonita está. Siempre es de El Salvador. Es de... Sí, es de Zipper. Tiene gorrito. Se lo voy a mostrar bien. Miren. Y aquí dice... El Salvador. Orgullosamente salvadoreña. Bueno, es que... Agradeciéndoles siempre mis niñas que... Ahí con mucho cariño salen a... Que yo sé que a veces es bien difícil ahí en El Salvador este... Este... Salir. Igual que acá. Pues salir con esta pandemia y todo. Les mandé a pedir también una partida de nacimiento para las niñas. Para sacarles los pasaportes. Pero el vecino dejó la mochila en el carro. Y me dijo que... Que después me iba a dar. Pero me fueron a... A sacar a la alcaldía también una partida de nacimiento. Esta creo que es la mía. Miren qué bonita está. Miren qué linda está. Miren que ya me la voy a poner yo. Quiero... Quiero ponérmela. A ver cómo me queda. Miren qué bonita queda. Ya estoy yo ahí. Mira Angie. Mira qué bonita está. Bueno, ya me voy a quedar con ella. Que estas las compraron. Y ya tienen 10. Ya están desinfectadas por cualquier cosa. Aquí con la viñeta. Jejeje. Ay, pero miren qué bonito está. Me gusta. Me gusta bastante. Está bien bonito. Y esta sí es en morela de la Belena. Que hacía falta. Esta sería la de Belena. No encontré... Yo quería que... Bueno, primero que los cuatro anduviéramos iguales. Pero... Después dije... Si no solo las tres. Para las... Nosotras tres. Pero tampoco ni... No pudimos encontrar así que... Que hubiera como para las tres. Pero vamos a andar así bien... Bien salvadoreño. Y esas serían las... Las cosas de... Y yo hablé y hablé y hablé y hablé y hablé. Es que vean que me siento bien emocionada. Estoy bien contenta. Bien, bien contenta. Quiero ver qué es esto. Ay, ¿esta de quién es? Ay, esta es la de la Angie. Pues estaba de la Angie. La de la Angie es negrita. Es negrita y aquí tiene... Que dice... De la selecta. Selecta Cucatleca. La selecta es lo de fútbol. ¿Ven qué bonita? Esta me la voy a... Como con Angie... Este... Nos... Nos compartimos ropa. Bueno, ya se agarra la mía. Así que esta va a ser mía también. Como que fuera mía también. Ya se va a enojar a Angie. No mentir. Pero esta está bien bonita también. Esta es una billetera. Quiero ver. Creo que esta sería la mía. Se las muestro aquí más de cerca. Siempre es de El Salvador. Esta vez no... No encontró. Me dijo para que le pusieran el nombre. Vean qué linda está. A mí me gustan así las... Las billeteras típicas. Y ya les voy a mostrar una cartera que me regaló mi esposo. Y no la he usado por estar esperando. Porque yo sé que mi niña siempre me... Me manda billeteras porque sabe que me gusta. Esta es la billetera de mi esposo. Le mandaron una también a él. Es como cafecita. Es como cafecita. Vean que esta vez hasta las nenas le mandaron billeteras. Estas son más pequeñitas. Estas creo que son... Ah, estas son igualitas. Vean. Son del mismo color. Una para... Me imagino que una para Angie y una para Belén. Unos calcetines así como de gatito. Porque Angie... Vamos a tener un gatito. Aquí hay otro gatito. Bueno, ese creo que es como gatito. Digo yo. Este es otro gatito. Calcetines de gatito. Vamos a ver otro calcetín. Este es otro gatito. Miren qué lindo. Creo que las hermanitas le mandan a mis princesas. Aquí hay otro. Hasta unas colitas de gatito. Miren. Ya lo paga a ver. Miren las colitas. De gatito. Miren que yo creo que ahí vino ya mi esposo. Ya le iba a dejar la puerta abierta. Ya oí que entraron. Porque como... Ustedes saben que se viene a hacer el ritual. Hola mamá. Estoy filmando. Este... Se viene a hacer el ritual porque aquí siempre igual. Este... Cuando viene... Bueno, que se quiten los zapatos. Se quedan afuera. Ya entra. Y tenemos una canasta en un closet. Allí. Allí ponemos la ropa. Este... De cuando uno sale. Ahí se pone. Y después se... Va a bañar. Pero creo que no te puse toalla amor. Hay una por ahí. Y una toalla. Revisar. Ahí hay una. Amba. Y estos son unos llaveritos también. Miren. Como somos tres. Tres. Nos mandan... Que a mí me gusta la negra. Pero no sé. La negra. Bueno que toda esta bonita. La azul. La negra. La amarillita. Es como amarillito mostaza. Estos son llaveritos también. Ahí que son. Este... Llavero. Hoy no me mandaron sandalias. Porque la vez pasada me mandaron dos pares. No sé si van a ver bien. Aquí el llaverito. Quiero ver. Aquí está el llaverito. De una sandalia. Vieron que le digo a la niña. No tengo un llavero. Le digo yo. Para poner la llave del apartamento. Pero vieron que me mandaron un montón. Tengo un montón de llaveros. Quiero ver. Esperen. Quiero ver. Este. Así. Es una tortuguita. Miren que linda está la tortuguita. De Guadalupe. No sé si lo miran bien. Quiero ver. Sí. Ahí está. Como ustedes saben. Yo soy bien así. Bien devota de la Virgencita de Guadalupe. Aquí dice El Salvador. Pero es mexicano. Pero para mí. La Virgencita de Guadalupe es bien especial. Y mi niña trata siempre de mandarme cosas de la Virgen de Guadalupe. Aquí hay otra colita de gatito. Esta creo que es una bayuncada y una sorpresa. Quiero ver. Esta es una bayuncada y una sorpresa. No se la voy a mostrar porque es una bayuncada. Es como. O sea una bayuncada. Miren que se le sube aquí el boladito. Este lo vamos a dar a mi amor. Miren. Y yo le dije a mi niña. No tengo llavero. Le dio. Pero me mandó un montón. Para que no le esté pidiendo. Quizás por eso me mandó así un montón. Miren este tucán. Está bien bonito. Miren que bonito está. Y bueno me imagino que estos son para las niñas. Porque de estos vienen dos llaveros. Son como de París. Miren. Todo está bien lindo. Bien, bien, bien lindo. Vean que hasta me dan así a veces. Ya lo he dicho en los videos. Que siempre me da un gran sentimiento. Porque. Solo me imagino cuando ya andan buscando las cosas para mí. Y que me las van a traer. Así como siento yo una gran emoción. Cuando les ando comprando las cosas que les voy a mandar. Ay, vean que este. A ver está bien especial. Este quizás no lo voy a usar. Se lo voy a mostrar. No sé si lo van a ver bien. Miren. Este plato. Este es un platito. Ve. Y ahí están las pupusas. Las pupusas con curtido y salsa. Y miren. Y el llavero trae una botellita de salsa. Y una botellita de curtido. Miren que lindo está. De estos hay dos. Ah, pero vean que uno es más grande. El plato es más grande. Ya les voy a mostrar así. A ver si se mira bien así. Una es grande y el otro es pequeño. Miren. Pero acá va el plato de pupusas con curtido y salsa. El lapicero era para mi amor. Para Noé me dijo. Así que este es para mi amor. Y miren que lindo está. Viene así con. Es típico. Viene ahí un tucán. El salvador. Y el salvador. Y de ahí quiero ver que más. De ahí son aritos. Como saben ustedes que a mí me encantan los aritos. Y aquí realmente salen bien caros. Salen súper, súper caros. Y estos los venían. Venían así en otra bolsa. Ya se los voy a mostrar. Que a mí me gustan así. Y allá en el salvador salen bien baratos. Aquí salen a 15 dólares los aritos. Y miren esto. Ahí. Esto ya me lo voy a poner. Pero tendría que desinfectar. Venga voy a. No tengo el alcohol aquí a la mano. Ay que hay un alcohol gel. Esperen. Porque ya me lo voy a poner. Aquí tengo alcohol gel. Me lo voy a poner. Porque son azulitos. Y cabal para que me den. A ver. Hay que correr el querer más o menos. Ah unos rojos para el día del amor y la amistad le digo. Ay miren que linos están. Mira amor. Hasta me puse ya uno. Miren la camisa ya me la viste. Cómo me queda. Me queda bien. Me queda bien. Esto es unos rojos. Ay bueno me mandó. Quiero ver. Quiero ver. Ay miren que lindo. No sé qué es. Vean que hasta ya me hicieron llorar. No lo puedo ni abrir. No lo puedo ni abrir. No lo puedo ni abrir. Esperen que no lo puedo abrir. No hay unas tijeras por ahí. No sé. Ah no. Aquí en la cosa. ah, este es llavero también el llavero, ¿verdad, amor? mira que lindo está, amor, mira miren que lindo está este este no me hayan cortado que me habían mandado uno bien especial este está bien, bien lindo lo voy a usar en una cartera que mi amor me regaló está bien, bien lindo gracias a mi princesa mira, amor quiero ver que más más que ya me hicieron llorar él lo hubiera hecho de último no lo había visto, creí que era un 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 arito también ven como saben que me gustan los aritos y me mandan un montón varios y tengo un montón y a veces no sé por qué no me los pongo ay, ven, esta es un cartera, amor ya viste el llavero de pupusa ven que lindos están ay, los miran por allí amor, ahí va a salir, salude ya se escondió, mi amor ay, me mando varios todos están bien lindos mmm, este esto creo que es una camándula ven una camándula es como que trae aquí ah, aquí trae un crucifijo y aquí trae la carita de Jesús miramos y rojita como sabes que me gustan a veces las cosas rojas está bien bonitito gracias para el reza de Santo Rosario ¿verdad amor? y mi amor ya sacó su billetera claro, está bonita ¿te gusta? vamos a ver esto mi amor, viene por algo y no los hemos sacado todavía ah, estos son aritos también ven a mí así me gustan los aritos largos creo yo que se miran uy, que me cayó y aquí hay una aquí hay otro de la Virgencita de Guadalupe y aquí está de una de la Virgen María con el Nio Dios quiero ver así para que vean acá mi amor, ya vienen por mi amor mi amor, ahí sale en el video y no se ha peinado mi amor, hace todo fechudo ay, tienen que me trajo también al guayse pero esa ya lo tengo en la cocina ya lo dejo en la cocina y estos son dulces de feria amor, los dulces mamoy los dulces de feria mi amor, tenés que hacer el video entonces, ahora me dice porque yo quiero comer dulce estas son conservitas chiquitas ¿estas cómo se llama amor? no sé, como de anís estos son dulces de anís amelcochas estas ni se miran bien pero lo vamos a mi amor es así de liria por los dulces lo vamos a ir poniendo acá y acá les vamos mostrando para ver cuál va a comerse este es de papá de coco de coco de coco y ahí los batidos mi amor es loco dulce es loco dulce venían tres batidos de los chiquitos este también estos son dulces de leche de leche leche vamos a ver ¿y esto qué es? ah mi hermana unos dulces de jengibre estos son estos son dulces de jengibre y estos son unas calitas creo que estos son para las niñas amor ¿verdad? creo que algo así me dijo mi niña es una jalea como de de fresa si ¿verdad? vieran que les cuento que me mandaron me trajeron mango también pero se me ha hecho bien feo pero yo le dije a mi niña que no importaba que aunque sea arruinado me lo comí pero no no están arruinados solo se les quita así un poquito los negros y ya y vean que ya me comí uno con agua este deliraba en la mañana por los mangos y más conservitas es que estas son de tres por la cora y estas le encantan a mi amor y hay más mango acá y estas son conservas de leche con zapote esta esta es de leche y esta y esta de coco de coco coco con dulce y estos son ah las manzanillas amor que yo dije si le quitan algo vecino van a hacer los mangos o la manzanilla como este viene con semilla y el mango venían unos así con caca dicen que así a veces no lo dejaban pasar y una chilindrina chiquitita que tengo para las niñas mamoy usted también quiere chilindrina chiquita ven están chiquitas ven las chilindrinas chiquititas ven más chiquititas de estas me mandaron varias chiquititas porque me dijo la niña este una para el niño que cuidar y una para la catering para que le diera también una chiquitita vamos a guardar la de los niños y eso sería todo lo que me mandaron las princesas bueno siempre aquí agradecíéndole siempre mucho a mis princesas que uy que gorda estoy como me pide yo tenía días de no hacer un video así bueno mi madre como le vamos a hacer yo tenía días de que este que no hacía un video así que me estuviera viendo que barbaridad que les iba a decir bueno gracias a mis princesas que siempre me mandan así las cositas y me da a veces un gran sentimiento cuando veo las cosas ay mi amor yo ya hasta me la puse amor yo hasta me la puse ya ay les quería mostrar también que el vecino anda vendiendo unas hamacas que haciéndole promoción al vecino y que allí quiere una pero esta le hemos traído que supuestamente te queda y el gorro 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 la voy a enseñar que esta la anda vendiendo el vecino y la Angie siempre ha querido una hamaca así que nosotros la trajimos le dije al vecino vecino deme fiada una hamaca le dije está bueno no vecino aquí no se fía me dijo ah no usted me va a tener que dar fiada una hamaca así que le hemos fiado una hamaca al vecino que barbaridad pero vieron que está bien bonita como moradito azulado está bien bonita miren no me pregunten a donde la vamos a poner porque yo no sé como vamos a hacer para ponerla no cabemos aquí en el apartamento y no sé como la vamos a poner pero la vamos a poner y la Angie quiere y después yo con mi amor ahí nos vamos a acostar porque vieron que amor vieron que es bien ancha ah te queda bien amor señal si está bien bonita miren mi amor ya viene a modelar su este su chamarra del Salvador uuuh está bonita amor sí está bonita esa era la clarita verdad porque había en negro ya ves esa quedó bien bonita así es que esta es la hamaca de la chita vamos a ver cuando la ponemos tenemos que ver anduvimos buscando ahí en Amazon como unos así un como se le llamamos para poner las hamacas no sé pero valían 120 130 eran para Angie para 400 libras verdad ajá y dice la Angie mami pero ahí no vamos a caber los cuatro dice no ahí no vamos a caber le digo porque con este 400 ya no pasamos entre los cuatro no podemos haber cuatro personas ahí en la hamaca pero es bien ancha hay que no sé cuándo la vamos a poner si le vamos a decir a alguien que la ponga tenemos que ir a comprar las cosas para poner la hamaca miren que no me he quitado aquí tengo la viñeta todavía ay bueno entonces eso sería mi amor ya estuvo viendo todo acá bueno amiguito este les agradezco bastante a todos por su apoyo mil gracias saben que todavía les debo un video que una amiguita me dijo que hicieron video doblando la ropa y hoy estuve doblando ropa y no me acordé es que vieran que no sé por qué me cuesta grabar no sé por qué no he quitado todavía las cosas navideñas y ya hoy ya es viernes 15 así es que creo que hasta el lunes lo voy a quitar amor verdad ya ahora ya no sé dije yo lo voy a quitar ahora dije porque como para que esté filmando y me dé la luz pero realmente ya no se pudo y ahorita vieron que aunque no lo crean iríamos a hacer tortillas amor si fuéramos a hacer tortillas para comer el quesito no lo he visto vamos a no hemos cenado todavía mira entonces mi amor va a hacer tortillas para comer con queso y frijolito y ahí hay frijolito bueno a mí me gusta así con sopita y para ir a comer así es que vamos a ir a comer bien rico con tortillas y quesitos que nos andan así que amiguitos si les gustó si les gustó este video regalenme un like suscríbanse si todavía no lo han hecho y comenten saben que los comentarios me los quitan bien bien rápido y los quiero invitar también a mi tiktok Madeleine Guardado y a mi quiero ver página de facebook a mi otro canal Madeleine Guardado así que eso sería todo amiguitos y pasen un feliz día ahorita ya es noche pero nos vemos en el próximo video bye bye bendiciones besos para todos bye bye bye